Y se lo dedicamos a los compas que están aquí, que han venido a vernos frente a viento y marea y que se han esforzado mucho por venir hasta aquí. Y los que no hayan venido, pues son los desertores. Tú cállate, Dani, que ya has reunido todos los puntos de concierto. Tú ya estás fuera. Ay, a Sara y Vega que están ahí. Ay, a Sara y Vega que están ahí. Ay, a Sara y Vega. Nos quedan cuatro minutos de concierto y vamos a intentar rellenarlos con una canción que hemos planificado, que no practicado hace escasas horas. Notaréis el porqué de toda la canción. Se llama concupiscencia. No programada, concupiscencia. Putifarra, 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 generalitat. Putifarra, putifarra, putifarra. Generalitat. Jolli Bullion, Jolli Bullion, Jolli Bullion, Convergencia y Unión. Jolli Bullion, Jolli Bullion, Convergencia y Unión. La gente va diciendo, la gente va diciendo, la gente va diciendo, la gente va diciendo que el despacho tenía bebiendo. Jolli Bullion, Jolli Bullion. Lobos, Fuego, Destrucción Lobos, Fuego, Destrucción Vamos con el Hodge, todos a la vez, a buscar con ahí, con algo lo mejor Sin duda será, donde en el final hay, una aventura grande y llena de emoción Este mundo es una rica sin más, donde hay, es donde lo buscamos en el orden Y la vi tanto tiempo, que me duró la resaca, 19 días y esta noche Es que no lo sabemos más Lo está pidiendo, lo está pidiendo Lo está pidiendo el cuarto poder Habrá que ser horizontal, de vez en cuando Qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche Y al despertar, ya mi vida sabrás, algo que no conoces La, 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 la Muchas gracias. Muchas tardes y buenas gracias. A dormir, a dormir, que el pasado mañana es jornada de reflexión y no hay que flexionar demasiado. No, no, la jornada de reflexión es mañana. No, pasado mañana. Gracias.